Hola que tal, soy Elkri19, vengo con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con una rutina de hombros y progresiones para sacar la tuck planche así que vamos a darle con esta rutina lo que quiero es que puedas conseguir la tuck planche en el menor tiempo posible por si eres un principiante y no sabías cómo llegar a la tuck y estás haciéndolo a puros intentos y no tienes la fuerza suficiente en los hombros para poder cargar tu cuerpo en esa postura creo que esta rutina no vendría mal hacerla primero empezamos con un estiramiento de hombros buscamos un palo de escoba o lo que tengamos a la mano y estiramos el hombro lo mejor posible para poder liberar un poco de tensión el primer ejercicio es el hands-on push-ups cada vez que hagamos la flexión debemos asegurarnos de bloquear los brazos y cada vez que hagamos el hands-on debemos puntear lo mejor que pueda para mantener la postura y apretar el abdomen y bajar lo máximo que puedas si eres principiante no te obligues tanto a apenas iniciar cuando se realicen los fondos en paralelas se debe intentar bajar hasta donde nos permita la misma estructura ya si es una estructura fija debe tener la altura suficiente para poder estirar por completo continuamos con las spike push-ups cuando realizamos este movimiento debemos hacerlo en puntilla no cometer el error de tener el pie totalmente plano y hacer las flexiones hasta donde se pueda en rango completo vamos con la subplash hay que tener cuidado con la colocación de la mano que podrá estirarte deberías estirar bien antes de eso y si se puede intenta sacar un poco de hollow al realizar cada flexión para así adelantar lo que es estructura la primera progresión es la lean planche aquí intentaremos sacar hollow meter inclinación meter pelvis y sudar los pies y aguantar la postura es recomendable usar un espejo para saber que se hace mal en el caso también deberías usar tu teléfono y grabarte la siguiente progresión es tube planche pero a base de intentos intentaremos bloquear los brazos y marcar la tube bajarla y volverla a marcar sea una cantidad de 5 a 10 repeticiones el siguiente ejercicio que también les puede servir para fortalecer hombros de elevaciones laterales yo en mi caso estoy usando ligas porque no tengo pesas podrían usar pesas y cuando usan las ligas asegúrense de tener la medida correcta para que ambos brazos hagan la misma fuerza al realizar este ejercicio ya esta es aparte de la rutina pero lo agrego por si en grado o caso le sirvieran y por si tuvieran la estructura suficiente me agrado o caso usaran sillas o paralelas pero le podría servir en el futuro espero que este video sea de tu agrado y que esta rutina te sirva para sacar tu planche próximamente vendré con diferentes tipos de rutinas para tener un mejoramiento físico lento pero seguro así que si te gustó el video dale un like suscríbete para más contenido como este y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima